bienvenidos a este nuevo vídeo soy gamercrack y nosotros una vez más aquí en una reacción que no voy a hacer con cámara profesor que es de la nueva canción de mycrack llamada ten ten ya vi me gustó obviamente pues tiene una que de cómo decirlo la canción de dragon ball gt llamado mi corazón encantado está pero está súper chura sólo vi un pedazo de esos y demás no lo he visto a ver cómo es esto y pobrecito siempre y 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 ¿Qué? No importa cuantas veces te caigas Si logras pararte Por eso quiero caer Ponerme pie y aprender No soy mi poder Sonic, Sonic, ahí, vea Mike Perfecto, buenísima, Mike Buenísima, estuvo bien Kamekameha Adiós Esto lo vimos Un pedazo en el trailer Al final has venido ¿Eh, Mike? ¿Acaso crees que puedes derrotar a un ex? Pues sí Porque a diferencia de ti Yo tengo mucho que perder Inténtalo entonces ¿Eh? ¡No! ¿Eso es todo, Mike? Corra, Mike, corra Eso ¡Qué asco! No me jodas No me doblegaré ante ti Aunque me quieras hacer feliz Me quitan las cosas que forman parte de mí Nunca más ignoraré mi corazón Pues esa no fue la solución Con dolor Yo aprendí esta lección Frente al miedo Tú eliges Es simple Solo hay dos opciones Pelea o te rites Pero si quieres ganar Tendrás que arriesgar Luchar Hasta el final Está súper chulo esto Esta canción está súper chulo O sea, me he quedado callado Porque está, o sea ¿Para qué interrumpirla? No me jodas No me jodas Quiero a volar Fuerza y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Temaro de avanza Y el futuro Tú podrás Conquistar Y la genkidama Vamos Mike Te la ha sacado Y volvió Vamos Esto se merece unos aplausos Impresionantes Mike Se ha sacado unas canciones Que flipamos En colores Y bueno chicos Espero que les haya gustado Esta reacción No video reacción Sino reacción Que apoyáis mucho Este Esta reacción Y pues Y pues nada Que Mike Siga haciendo estas Estas canciones Que están súper chulas Nos han gustado A todos Y en esta Nos dejó Nos dejó Una Variosa lección Que Aún así En los momentos Más complicados No hay que Fallar Hay que seguir luchando Para lograr Nuestras metas O alcanzar Nuestros sueños Y pues nada Hasta aquí me despido Un besazo Y nos vemos En el siguiente Reacción Bye 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 bye